Vamos a Tancas Por acelurar la sonrisa de tu alma a buscar la equidad ¿Está grabando? ¿Tiene la letra prendida? Así es Tengo de empeñar lo más caro que tengo que ser un letra Y sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo en felicidad Y sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo en felicidad Sale directo para